Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la grama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, nadie pa' abajo Nadie pa' un lado, pa' de otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa' otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido No les gusta que sigan su camino, siempre vestidas de uniguo casino Tremenda pinta, always cookie Reservator even no a play hooky Negativo, a positivo, es la verdad Y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Dale, se te aa, todo lo malo echa pa' allá Revelyn Avelyn Que Charlie Que Charlie missed episode Rob Abin Marry Rob Arre Ok Pre A gozar la vida Sube la mano pa' arriba Una mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba A gozar la vida You guys wanna take a picture?